Sí, muy buenas tardes a todo el país. Desde acá del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y en cumplimiento de instrucciones del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos informar al país de un conjunto de eventos y actos vandálicos que han ocurrido. Desde el día de ayer, que públicamente el candidato perdedor de la derecha venezolana, Enrique Caprío Radonqui, ha instigado a la desobediencia de las leyes y al odio, así como también donde se han cometido un conjunto de delitos, entre ellos intigación a delinquir, rebelión e insurrección, así como también se han registrado un conjunto de actos vandálicos, en Marinas, en Suátegui, Zulia, que ya han sido debidamente explicados por los gobernadores y gobernadoras bolivarianos, donde han atentado contra instalaciones que le prestan servicio al pueblo, servicio de salud gratuita, servicio de alimentación, en un conjunto de instalaciones, así como seres del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han sido también actos vandálicos por parte del grupo inescrupuloso, y sobre todo también algunos contratados por la derecha venezolana, en donde estamos haciendo una profunda investigación. Nosotros hemos tomado un conjunto de fotografías, hemos recibido también información a través de las redes sociales, así como también he registrado videos en diferentes sectores, donde se demuestran claramente y fehacientemente los actos de vandalismo por parte del grupo de la derecha venezolana. Pero también queremos informar al país de lamentables hechos ocurridos donde ha habido víctimas de homicidio. En este caso, en primer lugar, en el Estado Miranda, el día de ayer, se registró en la organización La Limonera, en el municipio de Baruta, donde en la entrada de la organización La Limonera, se encontraba un grupo gritando consignas a favor del presidente electo, Nicolás Maduro, y pasó un grupo de la oposición, quien dispararon y causaron la muerte al ciudadano José Luis Ponce, de 45 años de edad. Igualmente, después que le dispararon, lo atropellaron con premeditación. Igualmente, se registró una ciudadana herida por arma de fuego, Rosiris Reyes, de 44 años de edad, que se encuentra, afortunadamente, fuera de peligro. En el Estado Sucre, en el municipio de Monte, la población de Cumanacoa, también se encontraban celebrando la victoria de nuestro presidente electo, Nicolás Maduro, y al momento que la caravana iba pasando por la organización La Morita, personas desconocidas dispararon contra la caravana, ocasionando la muerte al ciudadano Ender José Bastardo Agreda, de 21 años de edad. Igualmente, hay dos personas heridas por arma de fuego, Álvaro José Bastardo, de 19 años, y Moisés José Hidrogo Cordero, de 26 años. En el Estado Táchira, también se presentó un hecho en horas de la noche del día de ayer, se encontraba la víctima en frente de su casa y unas personas portando pañoletas, tapándose la cara, dispararon y le causaron la muerte al ciudadano Henry Rangel La Rosa, de 32 años de edad, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y le ocasionaron la muerte. También se presentó la muerte de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, el día de ayer, en el Estado Táchira, que estamos investigando con un equipo especial del CICPC, si pudiera tener alguna vinculación con este tipo de actos. En el Estado Zulia, también ocurrió en las adyacencias del CNE, un grupo dispararon contra otro grupo de personas que se encontraban ahí afectos a nuestro gobierno, donde resultó fallecido el ciudadano Luis Eduardo García Polanco, de 25 años de edad, líder nuestro también del PSV, trabajando en el Hospital de Maracaibo, en el Hospital Clínico, y también estamos... ...con la declaración que ofrece a esta hora el Ministro Néstor Rebeiro. ...extendiendo la posibilidad de que estas resoluciones se sigan extendiendo. Nosotros, como siempre ha sido nuestro gobierno bolivariano, socialista y de un profundo humanismo y de inclusión social, siempre hemos llamado a la paz, a la vida, al trabajo, al estudio, pero tampoco vamos a permitir actos vandálicos y actos de desestabilización. Ni un milímetro de desestabilización vamos a permitir. Estamos obligados a cumplir con esta Constitución. Estamos profundamente obligados a cumplir con esta Constitución, y ejercer la autoridad legítima que nos confiere las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a seguir monitoreando todo el desarrollo de las acciones que tengan que ver con actos vandálicos y de desestabilización. También nosotros, por ejemplo, en estos momentos se practicó la detención en Varina de 12 personas que traían un conjunto de morteros y que venían desplazándose por la Troncal 5 para causar desestabilización en el centro de la ciudad de Varina. Vamos a seguir actuando de manera contundente con estos grupos vandálicos que pretenden desestabilizar el salud. Nosotros ejerceremos, repito, la autoridad legítima que nos confiere la Constitución y las leyes de la República con el debido respeto de los derechos humanos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Escuchamos palabras del Ministro para Relaciones de Interés y Justicia, el General Néstor Reverol, quien informó que el día de ayer se cometieron un conjunto de delitos en diferentes partes de Venezuela generados por un sector que busca desestabilizar el país. Es parte de la información que estamos manejando y con esto retornamos nuevamente el paso contigo, Emma.